Tú piensas que te voy a contestar eso, no voy a entrar en eso. He he, yes. Los compañeros que han llegado son increíbles, son muy buenos, pero aparte de ser buenos, son buena gente, le gustan aprender cosas, le gustan los retos, ¿no? Es chapó, chapó porque no es fácil, no es fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!